La Escuela Forjadora de Buenos Ciudadanos, ubicada en San Antonio de las Higueras, cumplió 58 años que el profesor Manuel Agrasa Aranda la fundó. Su actual directora, Fortina Carmen Pérez, dijo que aunque no hubo un festejo oficial, celebrarán el aniversario con diversas actividades en los próximos días. De esta institución, mire, al día de hoy tenemos, se cumplen 58 años de fundada esta escuela, se fundó en el año de 1957, fue la primera escuela que hubo aquí en el barrio de San Antonio de las Higueras. Esta está fundada aquí en la calle Juárez, entre Cristóbal Colón y Pípila. El profesor Manuel Agrasa Aranda, él era supervisor en ese entonces. Y estando como presidente de la mesa directiva, el señor León Blas Sánchez. Ahorita, en este momento, no contamos con recursos para hacer algún evento en especial, pero vamos a tener unas pláticas con un psicólogo y posteriormente también tenemos planeada una actividad de una matrogimnasia. Mencionó que tendrán una exposición en el plantel de fotos antiguas donde los estudiantes podrán conocer cómo era la institución anteriormente y quizás hasta encuentren a sus padres en alguna de las imágenes. Vamos a hacer una exposición de estas fotografías para que los niños tengan por ahí patente la historia de su escuela, cómo ha ido transcurriendo, quiénes han sido los maestros que han ido pasando por estas generaciones, porque ahí vamos a exhibir las fotografías de los alumnos, exalumnos y maestros que han pasado por esta escuela. Claro, en alguna foto van a ver por ahí a sus papás y eso sería muy interesante para ellos.